¡Hey! ¡Buenos a todos! ¡Guaap! ¡Hey! ¡Buenos a todos! ¡Peludos! Aquí PanamasterX Con un nuevo Gameplay Y aquí estamos en el especial de 100 suscriptores Gracias por su apoyo Por su cariño y por Tanto que me ha dado vosotros Los quiero, la verdad, los amo, los quiero Un montón, un montonazo Y el especial de 100 suscriptores Como me decían mucho, trae un juego de terror Pues, aquí está, es Lenderman La verdad que así lo he jugado mucho Cuando estaba en mi niñez, lo he jugado con mis primos Con mis hermanos, y con todo eso Ya, tengo el cronómetro por aquí No, no lo tengo, no importa Creo que voy a jugar dos jugadas, si serían Ya, déjame para decirle los controles Me te aguanto, ¿ya? ¿Cómo se quita el son? Ah, ya entendí, ya entendí Ok, ahora vamos a darle para allá En serio, este juego La verdad, me da miedito Me da mucho miedito Y espero que esté muy bien, peludito Espero, espero que esté muy bien De maravilla y todo eso Como vea, es Lenderman Le voy a meter la linterna por donde le quepa Como lo vea Hoy, pobre Lenderman Cuando salga O cuando Se le dé la gana, la verdad que los quiero Los quiero un montón chicos, gracias por darme todo su apoyo Y cualquier, no sé Cualquier sugerencia, comentarla y todas esas cosas Todas esas cosillas Y bueno Vamos a entrar aquí No se podría correr, ¿eh? Si se puede correr, telo, telo Si se puede correr Bueno, aquí me da un poco de miedo esto, ¿eh? No sé tú, pero me da miedo Me llega a salir para que vea Me cago en todo Me estoy asustado, ¿eh? Me estoy asustado, ¿eh? Deberían se capturar ocho notas, son ocho notas Ocho, bendita notas Mejor salvo aquí, estoy asustado Este es el juego de terror No lo subo muy bien, porque no sé La verdad es que... Lo de terror no es lo mío, me asustó mucho Miren esto Eh... Hola Ay, Dios, en serio, la verdad es que... Estoy asustado Estoy terriblemente asustado Madre su madre Quítate algo feo Cuando vea a Lennermann, pobrecito, que le vi instalar a toda la... La primera carta, la primera carta Me cago, ¿cómo se selecciona? ¿Se sabe que listo? Una de ocho Cada vez que Bustúa agarra una carta, como que se pone la música más... Más, como... Cambia el... La música de fondo Se pone como más terrorífica, más que corren notas Me cago en todo Me cago en todo ¡Eh, sí! Me cago en todo, me cago, me cago Bueno Ya me salió muchachos, ya me salió, y mejor me voy No quiero entrar ahí Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Y me asusté Ay, Dios, ay, Dios Como lo vea, le meto la linterna ¿Le iba a meter la linterna? Pues... Tengo miedito Soy un panda miedoso La segunda nota debe estar ahí Sí, la segunda nota... De que está ahí, está ahí No sé por qué desgrabo esto Ay, qué miedito ¿Dónde está atrás? ¿Verdad? No está ahí, ¿verdad? Ay, Dios Ay, Dios mío Corre, no puede correr Anda a la velocidad normal, eh Tengo miedito Ya tengo dos notas El máximo récord yo he llegado a cuatro, eh La verdad, a cuatro A cuatro, a cuatrito Es que yo no sé cosas de terror no sirvo para esto Tengo películas de terror hasta... Para metérselo por culo a Lenderman, pero... Las veo... Yo no las veo solo Créeme Como ven ahorita están gallinas No puedo ver Madre No me digas que tengo que entrar ahí No, su abuela entrará ahí Me cago en todo Me cago en todo ¿Y ese muro qué? No hay nada por aquí, ¿verdad? Nadie me está fastidando ¿Y esto qué? Estoy asustado Ya me he empezado a hacer los nervios, tranquilo El Lenderman es un hombre gigante Sin cara Sin una malita cara, rostro pues Creo que tiene cráneo, es todo, pero no tiene rostro Tengo un presentimiento que me va a salir No voltee mucho hacia atrás En este juego no hay que voltear mucho hacia atrás porque... Tengo... La tercera nota, la tercera, la tercera, la tercera Tres notas, tres notas Vamos chicos, vamos Puedes panda, tú puedes Este es... Este es donde empezamos, ¿eh? Donde empezamos Tres notas Nos faltarían... Cuatro notas Si uno me equivoco, es porque mi habilidad matemática ¿Cuatro notas? ¿Serio? Uno, siete... No, 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 no Soberían cinco notas Si no me equivoco, cinco Estoy muy distraído La cuarta nota, la cuarta, la cuarta La cuarta, la vida es de aquí, la vida es de aquí La cuarta, la cuarta, la cuarta En serio No puedo creerlo que estoy vivo Te caga Y ya le he quedado un escupitazo a mi pantalla Dígame si estuviera jugando con la cámara La verdad es que eso... no Si estuviera jugando con la cámara La cuarta, la cuarta, la cuarta Me cago en todo Ok No me ha salido todavía Tranquilo panda, tranquilo Que el hombre ese gigante feo Blancucho No ha salido todavía No ha salido, no ha salido Me palpita el corazón de una manera que no se imaginaría No se imaginaría Yo creo que estamos 100 suscriptores y pico Cuando estoy subiendo este video, eh Si suben más, les agradezco un montón, los quiero Todos sean bienvenidos Espero que les guste mi canal, todo el contenido Y si quieren más videos de terror, de Slenderman Con gusto los subiría, pero estoy ahorita Que me muero de miedo Ay, como salga, le voy a lanzar la maldita linterna en todos los dientes Y salgo corriendo, eh Me cago en todo Te tenemos Cuantas notas? Mabre, su madre емся son Me cago en la put** Si das like, comenta y compartí Todo eso se agradece Y gracias, y gracias por los 100 suscriptores La verdad los quiero, gracias por su apoyo, gracias por su apoyo yo la verdad, le di el botón escape y se me fue el juego, pero ya perdí, gané 4 notas pero, quería un juego de terror tome su juego de terror, me cago en el puto susto, me cago en el enderman y su madre, el hijo de su madre, bueno bueno, aprendí el juego para digo, lo abrí para despedirme, bueno espero que estén muy bien, gracias por los suscriptores espero que seamos mucho más, espero que seamos, todos, todos son bienvenidos, son bienvenidos, la verdad que los quiero los amo, los quiero, siempre los voy a querer ok, y bueno nos vemos hacia otros peluditos y peluditas los quiero, nunca lo olviden, gracias espero que les haya gustado este especial de 100 suscriptores los amos y siempre los amé si quieren algo me dicen adiós